Por favor, pedazo gala, vamos a tener, estoy flipando con esto, estoy deseando comentar esta actuación del pase de micros, pero las cosas están muy complicadas, tan complicadas que esta semana yo nominaría a Martin y os voy a explicar por qué, aunque me duela. Vamos a comentar el pase de micros de la gala 7, la más difícil hasta la fecha de Operación Triunfo 2023, porque ¡qué nivel! Quiera me gusta su voz, pero los que me seguís en mi canal de TikTok sabéis que no me ha convencido mucho nunca a lo largo de toda esta edición. Yo sé que hay mucha gente que dice, oh Dios mío, transmite muchísimo. A mí no me transmite. Es verdad que con esta canción, cuando la vi en el primer pase de micros y vi la canción de Violeta y vi a Violeta interpretar su canción, dije, mmm, mirad que quería que se salvase Violeta, pero sentía que esta canción era más bonita en sí y es que me transmite más la canción que la que había elegido Violeta y el conjunto, el conjunto me gustaba más, el de Kiara. Pero viendo este segundo pase de micros, que ya sabéis que las cosas cambian e incluso cambian de cara a la gala, he de deciros que esta semana yo creo que tiene que ser expulsada Kiara, porque Violeta, madre mía. Menudo subidón me he pegado con Violeta cantando esta canción. He dicho, Dios, esta es la Violeta que me enamoró en la cara cero. Tiene que quedarse. Así que sí, creo que tiene que quedarse Violeta. Sobre todo porque creo que aún tiene mucho por darnos. ¡Qué barbaridad, Juanjo! ¡Cómo ha crecido! ¡Qué natural está! Me encanta. Y sobre todo me encanta lo natural que está. Hoy se abrazaban en innumerables ocasiones durante el pase de micros Juanjo y Martín y veía mucha gente decir, ¡ay, es que están forzando la carpeta! No, no, están forzando la carpeta, chicos y chicas. Antes de Navidad ellos, era evidente que tenían algo, pero Juanjo estaba cohibido porque no sabía cuál iba a ser la reacción de su familia, de su entorno, etcétera, ha salido y ahora se siente liberado, arropado y apoyado. Y ahora que justo se siente liberado, apoyado y arropado y muestra libremente su amor hacia Martín en cualquier momento, decimos, ¡ay, es que están haciendo una carpeta para ganar el concurso! ¡No! ¡No, estoy hasta las narices de ese comentario! Por cierto, vamos a hablar de Álvaro, pero no os voy a poner su canción. No, porque ya todos sabéis cómo canta. A mí me encanta cómo canta, cómo hace suya en las canciones. Me pasa lo mismo con Martín, que creo que hace suya en las canciones, y también con Ruzana. Quiero mostraros el baile, porque es que me flipa. ¡Qué barbaridad cómo se ha crecido este chico! ¡Cómo canta, cómo interpreta, cómo lo hace todo! ¡Me encanta! Álvaro, no es mi favorito porque tengo un favorito, claro, esta semana. Mi favorito clarísimo de esta semana es Lucas, porque mirad que le han puesto temas en los que quizá yo siento que él no podía lucirse como otros. De hecho, este tema era complicado. Y es que qué barbaridad. Suena autotune esta canción. Y en esta canción, fijaos que Cris, otras semanas le he nominado. Nomina otra, 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 nomina otra. Le he nominado todo el día. Aquí me flipa. Me gusta. Me gusta mucho la combinación de los dos. Creo que tiene mucha química. Creo que transmite mucho. Y sobre todo, Lucas. Es mi favorito de esta semana. ¡Por su evolución! No ocurre todo lo contrario con Bea. La nomino. O sea, la nomino por un motivo. ¿Os acordáis de aquella actuación con Juanjo y Álvaro? Que ojalá que repitiesen ahora esa actuación. Estoy deseando verla en los conciertos Juanjo, Álvaro y Bea, porque Juanjo estaba muy cohibidito. Ahora se saldría. Pues bien, he de deciros una cosa. Es que con Bea me parece que está estancada. Que tiene un bozarrón, pero no termina de soltarse. O sea, todo el rato veo a la misma Bea, semana tras semana. Y eso me chafa. Nayar es verdad que tampoco estoy viendo una evolución muy grande en ella, pero es que parece que está a otro nivel de sus compañeros. Entonces, por eso mismo, la salvo. Pero Bea no mi nada. ¡Qué barbaridad! O sea, es que os juro que estoy tan adrenalítico porque he acabado de ver el pase de Micros. Me he emocionado. No he visto ni la grupal. He acabado de ver esto y me he venido a grabar el vídeo porque qué barbaridad estos dos. Pues es que me da rabia pensar que ha estado a punto de salir en alguna ocasión Paul porque no entiendo que ese chico con el talento que tiene le hayan podido nominar cualquier semana. Porque cada semana hace suyas las canciones. Mira, antes se me olvidaba cuando os decía los que hacen suyas las canciones. Paul, evidentemente, es mi grandísimo favorito de esta edición y quiero que gane Operación Triunfo 2023. Lo digo ya. Y Ruslana, con su edad, qué barbaridad. Es otra de mis favoritas. Lo que pasa es que Paul me tiene enamorado. ¿Qué queréis que os diga, chicos? Pero es que vaya barbaridad de actuación vamos a ver, sin lugar a dudas, para mí, hasta la fecha, la mejor de Operación Triunfo 2023. Y ya veremos, porque hay muchas buenas de Amaya, que si no ya veremos, si no sería una de las mejores de la historia de Ote. Es que de verdad, me parece una barbaridad. O sea, igual me estoy creciendo demasiado, pero es que sé que ni siquiera están cantando, que están como rapeando, que es una mezcla de todo. Pero es que la energía que transmiten, el buen rollo, la química, el baile, todo es una barbaridad en esta actuación. Y no, o sea, es que no quiero esto, no quiero decirlo. Porque me llevo matando con muchísimos de mis amigos, que casi se han convertido en mis enemigos en esta semana, porque me decían, Javi, cómo has podido defender la actuación de Martin. La semana pasada, la de Alorson Dance, es que no canta, no baila, estás enajenado, como cuando defendía Sana Guerra con la Viquina. Yo creo que es distinto, porque de verdad que es que quiero que este chico tenga un talento bestial, me flipa, pero esta semana, el nivel es tan alto, y él hace suya la canción. Bueno, no me suena bien la canción en él, no sé por qué, o sea, hay algo que no me gusta en esta canción, y cuando lo estaba viendo decía, no, porque me fliparé nada, Conte me flipa, tenía tanto que darte, y decía, no quiero nominarle, no quiero nominarle. Pero sí, esta semana tengo que nominar a Martin, sobre todo porque creo que nos va a volver a dar otra actuación si sale nominado junto con Bea. También Bea se crecerá, y en esa batalla épica, espero que se salve Martin, porque a mí me gustaría que fuese uno de los finalistas de esta edición. Pero esta semana le nomino, chicos y chicas, o sea, le tengo que nominar desgraciadamente. Me gustaría saber vuestra opinión, quién es vuestra expulsada, porque solo hay chicas, vuestro favorito o favorita, y vuestros nominados o nominadas. Seguidme para más salseote.